Un, dos, tres, un... A nada temen y con descaro Ellos asoman de vez en cuando como fantasmas Desde el pasado a recordar que no movamos Las ordenanzas que nos regalaron Dulce patria de tus defensores ¿Quién te salvará de tus salvadores? Dulce patria de tus defensores ¿Quién te salvará de tus salvadores? Música A nada ponen y con descaro Ellos te van dando manos que ofenden Con el canto reproclaman como garantes De este libre mercado reinante Dulce patria de tus defensores ¿Quién te salvará de tus salvadores? Dulce patria de tus defensores ¿Quién te salvará de tus salvadores? Música No leyes que ofenden las dignidades Sin un amparo cuando lo justo es olvidado Dulce patria de tus defensores ¿Quién te salvará de tus salvadores? Dulce patria de tus defensores ¿Quién te salvará de tus salvadores? Dulce patria de tus defensores ¿Quién te salvará de tus salvadores? Dulce patria de tus defensores Gracias.